Música Vamos, regresamos, son las 9, las 9 con 13 minutos Oiga, a esta hora de la mañana, los miércoles, ya lo sabe usted, mesa de análisis, mesa de debate con excelentes periodistas, con buenos amigos periodistas Usted ya los conoce y le damos la bienvenida, por supuesto, a Fernando Acuña Fernando, muy buenos días Claudia, muy buenos días, muy buenos días Martín Y Martín Sánchez Treviño Buenos días al auditorio Gracias Martín Sánchez, también muy buenos días Y bueno, pues hoy no nos pudo acompañar nuestro buen amigo Armando Horta, sin embargo le enviamos un saludo Bueno, pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa, este tema, pues prácticamente obligado El día de ayer se lleva a cabo una manifestación, una inconformidad, una vez más, por parte de los productores, quienes cansados de esperar ese recurso Los apoyos por parte de Zagarpa que les adeudan desde el 2016 Pues determinaron llevar a cabo medidas, podríamos decir medidas de presión El cierre del tramo de la carretera Reynosa, incluso el puente internacional, FARC En este cruce internacional Y iniciamos con este tema Que es el más importante Es el más importante El más importante, exactamente Iniciamos contigo, Fernando, ¿te parece? Gracias Bueno, me parece que en el contexto que podemos situar este tipo de problemas Que se dan justo, pues en el proceso electoral en Tamaulipas No podemos desligar este tipo de conflictos de, digamos, la política económica que está implementando el actual gobierno de la república La política neoliberal Que consiste en castigar con los precios de garantía Con castigar al campo en lo general Desde hace muchos años el campo mexicano y pues el tamaulipeco En lo específico que desde luego Tamaulipas ocupa un lugar importante Todos lo sabemos, como líder en la producción de sorbo y otras gramíneas Se han visto castigados los productores del norte de Tamaulipas Con la falta de pagos, de subsidios a la producción Y en este momento se habla de, bueno hay algunas notas que hablan de mil millones Otras de mil doscientos millones y otras de mil trescientos millones de adeudo A los productores de la frontera chica, de Río Bravo, de Reynosa y de Vallehermoso Más o menos toda esa región que constituye, pues uno de los puntos más importantes como granero del país No ha habido, me llama mucho la atención que no se ha dado ninguna respuesta por parte de las autoridades Hasta ahora en el ámbito informativo no hemos visto pues la intervención de Eduardo Mancilla Gómez Como delegado federal de Zagarpa o de Florencio González de la Fuente que es el titular de Acerca No han dado la cara estos funcionarios Y pues no sabemos, en ese sentido no sabemos cuál es el, digamos, la salida que se le vaya a dar a este tema Si bien es cierto que ayer algunos voceros de lo que es las maquiladoras Que serían las más afectadas por ese tipo de bloqueos, ¿verdad? Del puente Reynosa Par Habían dicho que no se habían dado tantas pérdidas porque el bloqueo fue por media hora Sin embargo, si de ser, de prolongarse por más tiempo y de seguir este tipo de bloqueos Me parece que sí va a haber, pues, pérdidas porque la actividad económica ahí es intensa Por el cruce internacional Por el cruce, la exportación de bienes, de mercancías de los centros maquiladores hacia Estados Unidos Bien, tengo por aquí un dato que me parece muy importante El líder que encabeza este tipo de, que encabeza el bloqueo es Marco Antonio Garza Costa Él es del PRI, él fue líder del PRI en Díaz Ordaz Y hasta unos días antes de que se dieran los destapes a las diputaciones federales Por el revolucionario institucional Muchos exigían, muchos campesinos y voceros de este tema agrícola o industrial en la frontera Exigían que el partido, pues, abriera las puertas a un representante Que les dieran una posición, una diputación federal A ese sector que era muy relevante en materia económica El sector agropecuario en el norte del estado Y candidateaban justamente a Marco Antonio Garza a Costa Por considerarlo un líder que, pues, reunía todos los requisitos Y que era, pues, representante, ¿no? Desde un gran sector ahí en el norte del estado Coincidentemente, no podemos decir que sea por esto, ¿verdad? Pero coincidentemente se da este tipo de bloqueo Ahora, el problema existe No podemos decir que sea que porque haya una vengada Que haya cuestiones políticas Digo, se da la circunstancia, ¿verdad? De que este hombre aspiró a una diputación federal Pero me parece que el problema es muy grave Son 1.300 millones de pesos Son familias Cientos de familias que están padeciendo ¿25 mil productores afectados? Exactamente, en el norte de Tamaulipas Ahora, esperemos que este tema, pues, no se politice Porque, pues, podrían ahora sí que los abanderados A la cenaguría, a las diputaciones federales Tanto por el PRI, por el PAN o por Morena Podrían agarrar ese tipo de banderas Pero no se vale Porque me parece que el problema es genuinamente campesino Es un problema que no merecería que se lucrara con él A partir de, pues, del hambre y la necesidad de estas familias A deudas que se tienen desde el 2016 Y que efectivamente lo que tú dices 2016 y parte de 2017 Y las autoridades, pues, han callado ante esta situación Martín Sánchez, ¿tu percepción? Pues, mira, yo veo ahí varios elementos Uno, están bloqueando el puente internacional Farra y Nosa Ese puente desemboca y esa carretera en la I-69 Que cruza todo Estados Unidos hasta Canadá Entonces, la idea de ese puente fue creado por el Tratado de Libre Comercio Los incentivos que los productores reciben Es por el Tratado de Libre Comercio Para que hubiera equidad entre los productores mexicanos Y los productores de Estados Unidos Yo no descarto en ningún momento lo que Fernando comenta Del aspecto político que pudiera estar involucrado ahí Pero yo sí veo esto O sea, esos productores obtienen ese subsidio Para estar a la par Y ojo ¿Por qué son los productores de la frontera Los que están Están ahora manifestándose? Ellos son los que solamente los habíamos visto salir a la calle Cuando les negaron agua para el 027 Para el distrito 027 En la época ya del 93 Cuando Cabazo Lerma era gobernador Y no habíamos escuchado otra protesta Más bien en San Fernando si habíamos escuchado Pero no en la frontera En la franja fronteriza Es decir, donde están los agricultores de tradición Porque en la frontera es donde radica la agricultura de tradición En Tamaulipas Y muy avanzada ¿Por qué? Porque hay influencia de los tejanos Entonces sí es preocupante Debe ser preocupante Y llamar la atención Que estos productores se estén manifestando Están reclamando Porque si ellos están reclamando Si son 25 mil productores Si son 1.300 millones Yo creo que La candidatura de este amigo O el no ser candidato No llegaría a ese precio Sin embargo Te quiero comentar Ahí estuve revisando en la casa Los precios de los combustibles Fíjate Esta nota Esta nota es de una gasolinera de aquí La Magna en aquel tiempo En el 2011 Costaba 9.24 pesos El litro de diésel El litro de diésel Tengo entendido Que andaba En aquel tiempo En 9.60 El precio del litro de diésel Hoy Hoy son 18.63 El precio del diésel Fíjate Hablé con un productor Antes de llegar aquí El diésel El diésel El diésel El precio del sorgo Llegó a andar Hasta 4.000 pesos La semilla La tonelada Lo más alto que ha alcanzado La semilla El bruto de semilla Que lo utilizan Para De ¿Cómo se llama? La siembra De registro O de Perdón De Certificada Tiene un precio actual De Entre los 2.000 pesos Valía En aquel tiempo En el mismo tiempo Que el diésel Tenía ese precio Tenía el de 9 pesos Valía Tenía un costo De Entre 800 y 900 pesos La bolsa Con la cual puedes Sembrar Hasta 3 hectáreas Y Pero Sin embargo Este amigo Me comentaba Me decía Oye Es que lo que más nos pega Es el precio del diésel Dice Las demás actividades Como quiera Las realizamos Pero Tenemos problemas Con el precio del diésel Aquí se trata De programas En los que el gobierno Desde el tratado De libre comercio Fue acotando Para los productores ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy Por ejemplo Hoy por ejemplo Tenemos Que solamente apoyan El Proagro Antes Procampo Solamente Apoya a productores Que tienen Que tienen Un determinado Volumen De De hectáreas Es decir Antes el Procampo Era por 300 hectáreas ¿Sí? Hoy Es hasta 30 Es hasta 30 Al sector social Le siguen dando Alrededor de 2 mil pesos Entre 1.700 Y 2 mil pesos A los productores A los productores Que no son Del sector social A ellos Les dan Les daban Otro Otro Otra cantidad Un volumen Es decir Hacia la mitad Bueno Ahorita Definitivamente Que ellos Ya no tienen 18.35 Es lo que vale El precio del diéselo Es decir Tenemos un problema Y nosotros De que La Los tiempos Nos alcanzaron Los tiempos Nos alcanzaron En este momento Hay preocupación En este país Porque Los pozos petroleros Y los pozos de gas No han sido explotados Y ya La modernidad Está mutando Hacia los equipos Electrónicos Y sin embargo Los productores De nosotros Seguimos Están Siguiendo Estando en desventaja Con los norteamericanos Estancados Estancados ¿Por qué? Porque no hay No hay margen De comparación Fíjate ¿Qué sucedió En otra época? En otra época También sucedió Desde hace 5 años A los agricultores Les retiraron Las tarjetas De diésel En la zagarpa Y a cambio Les ofrecieron Un equipo agrícola Pero Un equipo agrícola Fíjate En el que ellos Tenían que Aportar una participación Era el 30 O el 15% Bien ¿Con qué van a mover El equipo agrícola? Si le retirase La tarjeta De diésel El diésel subsidiado Que subsidiado Inició en 2 pesos 2 pesos Fue lo primero Que Que incentivó El presidente Vicente Fox ¿Sí? Y Y posteriormente Pues se fue Decreciendo Se fue decreciendo Hasta el momento Que Les retiraron Las tarjetas Son apoyos a medias Desventajas Y hasta simulaciones Y el problema No solamente ¿Sí? El problema Eso que dice es cierto Y lo que Y lo otro es No solamente es el sector El sector El sector Agrícola Es el más golpeado Es el que más Más le sufre Más batalla En la frontera No tanto Porque hay una sección Que tiene riego El 025 El 026 Están los dos distritos Pero sin embargo La zona de San Fernando La zona del centro del estado Y el sur del estado En el sur también Hay algunos Algunos sistemas de riego Pero no son suficientes Son suficientes A lo que voy Es a lo siguiente O sea En qué condiciones Estás tú Dejando a los productores ¿Qué van a hacer Los agricultores? No vamos a tener agricultores En los próximos años Ha decrecido Ha decrecido Muchos productores Agricultores Han abandonado Esa actividad Han mutado A otras actividades Y no solamente Es afectar a los productores Al paso de los años Le vamos a estar apostando A las importaciones Y van a ser mucho más caros Los productos Ahorita ya Ahorita ya La mayor parte De los alimentos Sí porque ya no se siembra Ya no se trabaja El cambio en México Es importación Claudio Ahora Yo quisiera hacer Énfasis Poner el Digamos Matizar Uno de los ángulos Más Reprobables De lo que es La política agropecuaria De México Como es la corrupción Acuérdense que En organismos Como Acerca Se han dado Este Escándalos De corrupción Cientos de millones De pesos O sea Cuando llega Enrique Martínez Y Martínez El gobernador De Coahuila A la secretaría Encuentra Un profundo Hoyo Ahí De 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 faltantes De dinero De irregularidades Y así Así se la llevó O sea Este Todo este sexenio Eh Eh Zagarpa Ha acojeado Del tema De la comercialización Y de los subsidios Y de los pagos Eh Que se da A través de Acerca Y bueno Eh Es un problema Que ha estado latente Durante todo el sexenio Y Y ahorita ya Casi Al concluir El El Mandato De Enrique Peña Nieto Está haciendo crisis No duden ustedes Que no solo en Tamaulipas Sino en otros estados De la república Empiecen a surgir También problemas Porque El El Tema Aquí es generalizado Los problemas No han terminado El adeudo Es en varios estados Los campesinos Del país Este Están agraviados No solamente No solamente por la pobreza Y por la falta De Este De apoyo ¿No? A la producción agropecuaria Sino también Por este Porque las mismas reglas Que Que ha fijado el sistema Político mexicano El gobierno federal Las mismas reglas Que el mismo gobierno federal Ha trazado Y que los campesinos Han tenido que Este Acatar Bueno Esas mismas reglas Las está violando El mismo gobierno ¿Qué quiere decir? Que no las está cumpliendo Con lo que Con lo que ha prometido Desde un inicio No ha habido el pago De los recursos Lo decíamos Desde el 2016 Además También Aunado a eso Los presuntos Hechos de corrupción Presuntos desvíos de recursos Los recortes presupuestales También hay que decirlo Además El bloqueo De De estas Vialidades También hay que decirlo También pueden incurrir En un delito Hay que recordar El caso De lo que ocurrió En San Fernando Detuvieron Exactamente Las actividades Se frenan Porque ese puente Fue creado Para las exportaciones Y eso puede Les decía Fincar responsabilidades Incluso por la vía penal Los diputados Federales Donde están Si les parece Nos vamos a la pausa Son las 9 con 20 minutos Y regresamos Para seguir hablando De este tema Amigos ¿Ya probaron Los productos de Mesil? Si Yo les llamé Toda mi casa Quedó limpísima Mi auto Muy reluciente Y sin gastar Una gota de agua Mis mascotas Sin malos olores La cocina como nunca Le dije adiós Salcochambre Y en mi trabajo Los productos Mesil Son la solución Somos Mesil Cuidamos el medio ambiente Mesil Mesil Y tú Ya eres cliente Mesil Porque cuidan de mí Y me ¿Te has preguntado por qué son tan caros los taxis del aeropuerto? La COFESE también Y recomendó a las autoridades facilitar que más oferentes obtengan el permiso para llevarte y traerte del aeropuerto Además ordenó al aeropuerto de la Ciudad de México no limitar la entrada de más compañías de taxi Y multó a cinco de estas por coordinarse para cobrarte más La COFESE busca que tengas mejor servicio y precio Depende de las autoridades aeroportuarias decidir cuántas opciones tienes para ir y volver de tu vuelo Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica En lo que va de estos últimos cincuenta años La publicidad ha tenido grandes cambios en la forma de ofrecerle proyección a tu negocio Poco a poco adquirimos nuevas técnicas en producción Y diversificamos la forma de presentar tus productos a miles de radioescuchas Anuncia en Radio El medio más eficiente Cuida tu marca Y sobre todo Te proyecta hacia tus clientes con más fuerza Contáctanos para darle ese impulso que a tu negocio le hace falta ORT Ventas 318-2424 9 con 21 minutos Y bueno, decíamos, bueno, ¿dónde están también en este caso los diputados federales? Los hemos observado en otros escenarios Y bueno, pues aquí también lo cuestionaban los productores Es muy evidente, Claudia Martín, auditorio, que comparte esta mesa de análisis Es muy evidente que mientras algunos personajes de la política en Tamaulipas Ya sea del PRI, del PRD, de Morena o del PAN Pero en este caso, de manera muy marcada, del PRI, ¿no? Mucha gente que aspiraba a una senaduría o a diputaciones federales Ya no la vemos ahí resolviendo el problema o sirviendo como interlocutor O apoyando a los productores o gestor ante las dependencias federales Se han desaparecido Y pues francamente brillan por su ausencia ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no sabemos, falta de vocación, de servicio por apoyar a esta gente al sector social O simplemente que como no les dieron el puesto que querían El cargo de elección popular Pues prácticamente han desaparecido del escenario político O sea, no sé, ustedes Sí, definitivamente que esto es lo que se ve, lo que se observa Yo te comentaba en el espacio Que hay observaciones que tiene la Zagarpa De parte de la Auditoría Superior de la Federación De ese año, tengo entendido que eran 1.400 millones de pesos Que la dependencia no pudo comprobar Estaban haciendo un llamado, un requerimiento a esa área Porque esos mil, más de mil millones no eran comprobables Es decir, hay una serie de irregularidades en el funcionamiento de esas dependencias Que definitivamente se han convertido en, no sé, no sé Una forma de, es más, 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 gastas más Se invierte más en la operación de esas dependencias Que los recursos que llegan a los productores Porque yo insisto, van mermando los recursos que eran No para regalárselos, son subsidiarios Porque recursos de esos son parte de recursos que se entregan por la productividad ¿Sí? Es para productores esos apoyos No son para campesinos A los campesinos les dan su procampo de 1.800 pesos Y con eso están felices Porque ni siquiera siembran la tierra o siembran la mitad Y con eso obtienen la manutención Y se los han llevado con falsas promesas, Martín De que ya les pagan en enero, ya les pagan en febrero, en marzo El anterior secretario de Desarrollo Rural Exactamente Desde que llegó, llegó exigiendo y reclamando ese pago de esos recursos Sí Y así se los han llevado Han llevado incluso movilizaciones hasta la Ciudad de México Porque no han encontrado respuesta También eso hay que decirlo La delegación estatal de la Zagarpa Pues prácticamente se ha convertido en un elefante blanco Porque no ha habido respuesta Los productores se acercan a los CADER En las regiones, no hay respuesta Acuden a la delegación estatal Y tal parece que el señor, el delegado, pues está a piedra y lodo Porque tampoco ha habido una respuesta para los productores Definitivamente que sí hay una serie de dificultades En esa dependencia, fíjate ¿A qué se debe o qué creo yo que está sucediendo? Pues no es más que siguen ellos sin recursos Porque su argumento es Hacienda no ha derivado los recursos Quiere decir que si Hacienda sí tiene para financiar a los partidos políticos Sí tiene para gastarse casi 50 mil millones de pesos En una elección Y no tenemos nosotros recursos para que los productores Cultiven el sorco, cultiven el maíz Y sea la actividad primaria La actividad primaria en los países desarrollados Y subdesarrollados En las economías La actividad primaria es el eje transversal Sin esa actividad primaria Las demás economías No van a funcionar ¿Quieres decir algo, Fernando? Sí, nada más para, digamos Respaldar o subrayar lo que está comentando ahorita Martín En relación a la Secretaría de Hacienda Era un comentario que yo quería formular también En relación a la política económica Una política económica Que hace a un lado al sector social Lo margina Prácticamente lo abandona Y por otra parte Pues este Nos siguen jugando el dedo en la boca A los habitantes de este país En relación a una macroeconomía A las grandes A la inversión extranjera A los contratos de Pemex Una serie ahí de cuestiones Que finalmente no aterrizan En lo que es la economía social En lo que es el bolsillo De las familias trabajadoras O de las familias del campo O de la ciudad Es algo Me parece Pues Muy Muy lamentable, ¿verdad? Porque Pues Están Prácticamente lacerando La economía De las familias campesinas Un sector Que siempre Ha vivido O siempre ha estado Ha sido carne de cañón En las elecciones En México Los campesinos mexicanos Los tamaulipecos No son la excepción Siempre han sido Digamos que Los que han Este Ha sido utilizados Para que Un determinado candidato Este Aumente La cantidad de votos En el sector rural El sector rural Ha sido siempre Digamos La panacea Ha sido La caja chica De los votos En México Y en Tamaulipas A ellos Han recurrido Para ganar elecciones Me pregunto ahora ¿Cuál va a ser La reacción De este amplio segmento De campesinos En Tamaulipas Ante la decepción? Ante la decepción Ante el hartazgo Y ante el abandono En que los están Pero ellos son los Que si tienen apoyo El mayor apoyo Tienen los campesinos Los del sector social Los que no están Los que no están Incentivados Son los productores O sea una cosa Es el campesino El sector social Y se va a media hectárea Una hectárea De maicito De frijol Para subsistir Y luego con lo que le llega Del progreso Y todo aquello Ahí completa el chivo Pero que pasa Con los grandes productores Nos estamos quedando Sin agricultores En el centro del estado Es que estos productores Estos productores No son grandes productores Son pequeños productores Estos de la frontera Son familias Que tienen necesidad O sea Viven de ellos 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 Pero Pues la situación Cada vez se agrava Porque no solamente son En este caso Bueno el día de ayer Fueron estos productores Sin embargo hay que decirlo El grupo de productores En diferentes regiones De Tamaulipas Pasan por la misma situación Por la misma necesidad Y también han lanzado En el bloqueo No es gente acaudalada Es gente Que tiene necesidad económica Gente Pues que la están apostando A la producción Para el sustento de la familia Claro De eso viven Como luego dicen El que a la iglesia sirve De la iglesia vive Pero esto No les vale Con eso nos vamos Gracias Fernando Acuña Gracias Martín Sánchez Trediño Ya son las 9, 9 con 30 minutos Nosotros ya nos vamos Gracias también a usted Por habernos acompañado Haber cerrado Este espacio de información Con esta mesa de análisis Mesa de debate De recuerdo cortes Informativos cada hora Noticiero a las 12 12.30 Y por supuesto a las 18 horas A las 6 de la tarde Lo invitamos para que nos siga A través de las redes sociales A través de Facebook A través de Twitter Y por supuesto Visite el portal de información De ORT Noticias Gracias.com.mx Gracias a nombre del equipo De ORT Noticias Y por supuesto Gracias a nombre Del director general El ingeniero Enrique Cárdenas De la Avellano Nos vamos Cuídese mucho Y que tenga usted Un excelente día Música 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 Música